Los alumnos del Colegio Academia Santa Teresa han leído una carta con las asignaturas pendientes de la Unión Europea con motivo de la celebración del Día de Europa en su 66 aniversario. Un acto celebrado en el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga con la presencia de representantes de todas las administraciones, el Cuerpo Consular y Asociaciones de Ciudadanos Europeos. Como hemos dicho, somos una familia y como toda familia debemos acoger a todo aquel que lo necesite, ya sea vecino o no. No te olvides de los refugiados, que hoy están a nuestras puertas, porque un día fuimos nosotros los que llamamos a ellas. El regidor popular Francisco de la Torre recordó el papel pionero de Europa y apeló a la vocación europeísta de la ciudad de Málaga, especialmente en el papel de los más jóvenes. Queridos amigos, ante esos retos desde Málaga lo que tenemos es que reafirmar nuestra vocación de ciudad internacional, de ciudad europea, conectada con Europa. Hoy por centenares, cientos de vuelos diarios, a veces más de mil vuelos diarios casi en los fines de semana y conectada sobre todo por la conexión que ya hay de Erasmus, de estudiantes europeos que vienen aquí, malagueños que van a Europa, la conexión empresarial, la conexión de nuestros cónsules, la conexión de nuestra ciudad que dialoga con otras muchas ciudades europeas, eso debe ser una tarea permanente. Queridos alumnos, queridos amigos, vosotros sois presente y futuro de Málaga, presente y futuro de Europa. Para el subdelegado del gobierno en Málaga, Miguel Briones, la Unión Europea merece y seguirá mereciendo la pena. Quiero recordar la importancia que tiene Europa, no solamente en materia, como digo, de seguridad y económica, que es fundamental para entender nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro, sino lo que es crucial también y es saber que nuestro motor económico desde aquí, desde el sur de Europa, que es el turismo, debe ser reconocido e identificado como la principal pieza clave para apostar realmente por una Europa cohesionada. En esos esfuerzos comunes, como digo, debemos identificar a la provincia de Málaga como la verdadera puerta de entrada de Europa y como destino turístico de primer orden. Un acto en el que la gran ausencia ha sido la de Málaga para la gente. La coalición de izquierdas rehusó asistir en protesta, tal y como ya anunciaron días atrás, por el trato que Europa está dando a los refugiados.